hola qué tal cómo se encuentra yo soy rico rion estoy haciendo un vídeo un poco especial vamos a hablar acerca de cuánto se gana en un vídeo de mil reproducciones cuánto dinero se gana en un vídeo de mil reproducciones si se preguntan por qué me tapó la cara es porque yo he hecho un reto que el reto es que si se suscriben y llegó a 5 mil suscriptores voy a revelar mi cara mis suscriptores que cuando yo hago directo que ya me conocen pues ya saben que yo no muestro mi cara ellos están esperando que yo la muestre ya saben también que cuando lleguen los 5 mil suscriptores voy a mostrar mi rostro vaya vamos a ir a youtube estudio voy a poner la cámara aquí perdón no puedo hacer más pequeña la cámara apenas estoy aprendiendo a manipularla porque es solo para streaming no es la misma que yo siempre he usado para grabar ok porque está solo es para streaming no es para andar así como en la calle grabando vaya ya estoy aquí en youtube estudio donde le muestran las estadísticas de todo el canal y si uno quiere solo de un vídeo en específico entonces por eso ya yo tengo aquí listo el vídeo eso sí quiero explicar algo muy puntual pues este vídeo yo lo iba a hacer hace como lo iba a grabar hace como dos días pero tuve como unos pequeños retrasos ahí ya no lo pude grabar pero por qué digo esto porque no tiene mil reproducciones exactas tiene más tiene 1229 mil 129 para ser exacto aún así vamos a tomarlo como un vídeo que es de mis reproducciones que ya estaba monetizado mi canal cuando subí este vídeo ok así que vamos a las estadísticas vaya ya estamos en la en las estadísticas ok primero que nada como pueden ver dice aquí 1.1 caja o sea más de 1100 reproducciones este vídeo también hay que destacar que tiene 51.7 horas de reproducción o sea que el total de perdón en que esconde la cámara que o sea se esconde sola la verdad vaya o sea ese es el total de horas que la gente ha visto o acumulado viendo mi vídeo ok en todas las mil no sé cuántas personas han hecho un total de 51 horas ok es como que yo me pasé viendo televisión por quiero ver más de dos días seguidos creo que más o menos así me ha generado 8 suscriptores y ahora vamos a lo más importante los ingresos pero 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 tengo que explicar algo el cpm el cpm que es significa costo por mil prácticamente esto es lo que los anunciantes vamos a ver si voy a esconder la cámara un poquito solo un ratito para que vean esa parte esto es lo que los anunciantes pagan por salir en este vídeo lo que pagan por salir en este vídeo en específico 1.88 dólares ese es el cpm pero ahí está lo que gana youtube y lo que gano yo o sea está sumado prácticamente ahí no está extraído el dinero que va a ser solo mío como sabrán en youtube los vídeos en sí que generan a ingresos la mitad por así decirlo de ingresos va para youtube y la otra mitad para una pero para ser más específico el youtube se queda con el 55 por ciento de los ingresos que genera y youtube como tal se queda con el 45 por ciento eso sólo para los vídeos olvidan los directos y todo eso vaya ahora bien fíjense ya dijimos el cpm ahora vamos al rpm rpm significa revenue per mill es una palabra bueno no algunas palabras en inglés pero podríamos traducirlo como las ganancias por cada mil reproducciones o sea eso es lo que yo gano lo que yo gano por o he ganado porque este vídeo se haya reproducido mil veces porque eso es sólo mío allí ya youtube ya agarró su parte de dinero y yo sé que de cualquier me va a decir pero un 88 la mitad o el 55 por ciento es de un 88 es más que 74 centavos es cierto tiene razón pero así hace los cálculos youtube yo no sé más o menos como lo hace o sea que yo entiendo más o menos que aquí está contando incluso como que a unos unas reproducciones que generaron ingresos pero que no son válidos por alguna razón no sé yo me imagino que tal vez es cuando la gente se salta los vídeos no lo puede explicar de otra manera y no quiero complicarle o sea eso es lo que yo más o menos entiendo pero eso como les digo no importa sino que ya el revenue por mí lo que yo gano 74 centavos bien por mil reproducciones fíjense que hay gente que cree que si un vídeo lo ven mil personas ya genera mil dólares no error el error más gigante de la historia no funciona así los vídeos generan ingresos si la gente ve los anuncios si digamos mil personas ven un vídeo pero 900 personas se saltan los anuncios entonces youtube sólo va a cobrar aquellas personas o aquellos vídeos más bien dicho aquellos anuncios que las personas no se saltaron entonces aquí está esto lo que yo ahora mis ingresos estimados esto es lo que yo recibido ya de por sí por este vídeo ok 83 centavos fíjense fíjense 83 centavos generalmente en youtube o sea en general no todo el tiempo porque hay siempre un montón de excepciones en latinoamérica supuestamente por cada mil reproducciones uno tiene que ganar un dólar ese es el rpm de general de latinoamérica que como pueden ver el mío está muy por debajo de eso no haya ganado un dólar por reproducciones en mi canal ok no he ganado un dólar está por debajo de ese esa como es promedio ok ahora es importante destacar que mi canal se trata de videojuegos y es un nicho que genera muy poco hay diferentes nichos en youtube por ejemplo podemos hablar de cocina ese es un nicho de mecánica ese es otro nicho de cosméticos o belleza ese es otro nicho y así hay un montón entonces dependiendo del nicho así genera dinero por ejemplo los que más generan dinero son los nichos de economía y finanzas creo que no hay ningún otro nicho que genera tanto dinero como esos podemos poner un ejemplo que puede ir cuando menos cuando menos tres dólares por mil reproducciones cuando se trata de economía y finanzas imagínense en mi canal de gaming no llega ni un dólar o sea que no es ni siquiera la mitad de lo que ganaría un canal que hable de finanzas que eso es como el mínimo no porque puede subir si hablamos de finanzas de nuevo puede ser un rpm incluso de seis dólares por cada mil reproducciones imagínense si fuera así si un vídeo de economía y finanzas genera seis dólares por mil reproducciones y lo ven 100 mil personas cuánto es eso mucho dinero seis mil dólares si no me equivoco me salió esta cosa vaya entonces si estos 83 centavos esto es lo que yo he generado porque como les dije pues más o menos tiene mil reproducciones pero en realidad tiene poco más vamos a irnos aquí y a ver las reproducciones exactas pero donde era que la veía pues yo no me acuerdo bueno la cosa es que o sea si tiene más de aquí está miren perdón tiene 1132 reproducciones ya se reprodució un poquito más desde que empecé a grabar el vídeo así que ahí está amigos eso es lo que genera a eso es lo que genera un canal de youtube de videojuegos ok videojuegos este vídeo lo hice como para informarlos nada más no como intención de hacerme hacer como sentir mal como que si yo estoy reclamando algo no simplemente es que yo quiero que mis suscriptores y aquellas personas que no me conocen por cierto soy rick orión suscríbanse sepan cuánto se gana en youtube porque hay mucha gente que tienen información incorrecta errónea que les dice que los youtubers por ejemplo si le dan mil likes ya ganaron mil dólares eso es un errorazo otros dicen que si ya les comentaron 400 personas entonces son 400 dólares error también entonces yo estoy hablando con la verdad siendo honesto transparente con mi canal para que yo los considero parte de mi canal sin ustedes este canal no sería nada entonces yo por eso me veo en la necesidad de compartir esta información con ustedes que siento yo que debería no ser privada yo la pública por como una representación del aprecio que yo les tengo a ustedes muchas gracias por el apoyo de verdad hasta aquí voy a llegar con el vídeo y sólo eso creo que ya aquí terminó activen la campanita toda la vida me se me olvidar de decir eso tienen la campanita muy importante compartan el vídeo de like comenten y suscríbanse si aún no lo están rick orión se despide de ustedes muchas gracias así que vamos a las estadísticas miren a ver qué pasó no sé por qué se me desconectó el internet justo en el momento menos indicado no sé por qué ¡Gracias!